Tú lo tienes todo, tienes tus negocios y yo me quedo sola en casa. Necesito aferrarme a algo. Le compraré un perrito. Usted sea un niño, ¿verdad? Hay una joven que está embarazada de siete meses. Necesita el dinero. Voy a pagar mucho dinero y no admito equivocaciones. Eres mi mujer. No la clase de mujer que yo quiero ser. Ahora lo veremos. No podría soportar que me tocaras. Gracias.